Después del triunfo de Argentina, ya conocemos los dos encuentros del fin de semana. El sábado, México y Uruguay se enfrentarán en Caracas mañana para disputar el tercer puesto y el domingo en la final el seleccionado de Brasil se enfrentará al combinado de Argentina en Maracaibo. Para conocer el criterio de los expertos en el tema, contamos hoy con las apreciaciones de José Manuel Valladares, un columnista deportivo del semanario Vista Semanal. Así que bienvenido José. Bueno, muchas gracias Carlos. Cuéntanos, ¿cómo ven las proyecciones para este encuentro de titanes del fútbol latinoamericano? Bueno, son dos equipos que se conocen mucho, los dos tienen mucha historia en el fútbol, particularmente en este torneo han disputado 31 encuentros, Argentina salió victorioso en 15 oportunidades, Brasil ganó 9 y empataron 7 veces. Pero por ejemplo, ahorita vemos un gráfico que dice que en 7 ocasiones Brasil ha ganado la Copa y en Argentina la Copa de América ha llegado 14 ocasiones, en 31 ocasiones ellos se han enfrentado. ¿Y cómo han sido los resultados de esos enfrentamientos? En 15 oportunidades ganó la selección de Argentina, 8 veces ganó Brasil y 7 veces, perdón, 9 veces ganó Brasil y 7 veces han empatado. Así que hay una historia entre este encuentro. Pero esta es una final repetida porque en la edición de la Copa hace 3 años cuando se jugó en Lima también fue este mismo resultado. Sí, efectivamente. La final de la última edición de la Copa América la disputaron estas dos selecciones y bueno, en aquella ocasión el encuentro terminó 2 a 2 y Brasil salió victorioso en la serie de penales. Bueno, con toda la objetividad del caso, ¿cómo ves al seleccionado brasilero primero? ¿Cómo llega a esta gran final? Bueno, Brasil no trajo a sus grandes figuras, no está jugando Ronaldinho, no está jugando Kaká, pero bueno, todos los que saben de fútbol saben lo que significa la selección brasilera en un campo de juego y la Argentina armó un muy buen equipo, trajo a todas sus figuras y es el equipo que ha ganado todos los encuentros y ha mostrado el mejor fútbol por lo que va de la competencia. Muchos nos ilusionamos que el seleccionado tricolor mexicano iba a ganarle a la selección argentina y a pasar a la final, pero Argentina se mostró mucho más sólido en el partido, ¿cómo lo viste tú? Y bueno, fue un partido, gracias a Dios, el equipo mexicano salió a buscar el encuentro, intentó jugarle de igual a igual a la selección argentina, el primer tiempo terminó con un gol a favor de Argentina, México tuvo sus opciones. Pero no las ha aprovechado. Y bueno, es muy difícil jugar contra un equipo que tiene tanta historia como es el argentino. Pero Argentina llega mucho mejor bien parado a la final que Brasil, porque Brasil llegó después de un empate con Uruguay y también que se definió a penaltis, mientras que Argentina sí hizo una campaña limpia a lo largo de los partidos clasificatorios. Sí, pero el fútbol no es lógico. Si uno fuera matemático podría decir que, viendo los números que repasamos anteriormente, Argentina debería ganar, pero son dos equipos que se conocen mucho y un clásico es un clásico, partido aparte y puede pasar cualquier cosa, Carlos. Este sí es un clásico del fútbol, entonces. Este es un clásico. ¿Por quién le vas? Obviamente. Y yo realmente les tengo que decir que deseo de corazón que gane el mejor fútbol. Que gane el mejor fútbol. Esa es en verdad el criterio. Queda a interpretación del televidente. Ese sí es el criterio de un profesional. No, que gane el mejor fútbol. No hay duda de que estaremos pendientes de cuáles son los resultados. Así que esperamos que gane el mejor porque los dos son muy buenos equipos y siempre han dejado en alto el nombre del fútbol latinoamericano. Argentina viene de una recuperación porque se habían registrado problemas en el equipo. Últimamente no estaban muy bien, ¿qué digamos? Sí, en Argentina no cayó muy bien el tema de la eliminación del Mundial, pero con esta selección que armó el nuevo técnico Basile, el equipo, el país y yo creo que el espectador del fútbol está muy ilusionado. Bueno, en México nos conformaremos con tener un tercer puesto que ese partido se jugará mañana en Caracas y el día domingo el partido de la final se jugará en la ciudad de Maracaibo. Así que esperemos ver estos encuentros mundialistas entre Brasil y Argentina que son los mejores exponentes del fútbol latinoamericano. ¿Lo podemos decir así? Sí, puedo decir. Muchas gracias, José Luis. Por favor, donos. Y con este análisis vamos con Astrid y Martín.